Muy buenas noches, muy buenas Muy buenas noches Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para Sandra, para Alex y a Robert, gracias Gracias por darte un tiempo y poder conversar un poco de fútbol, de lo que nos apasiona Hay algunas preguntas que le voy a hacer a Robert Pero nada, todo bien, gracias Robert, una vez más, bienvenido aquí al Fanpage de Vez Cable ¿Qué tal, Sandro? Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una noche más Junto a todos ustedes y a nuestros amigos que nos sintonizan ya enganchados, conectados La gran legión de seguidores de Vez Cable Sport Los polémicos, los brutality Y todos los que nos siguen a diario en esta transmisión Y como siempre hoy, la grata compañía Digo como siempre, ¿no? Porque hace muchos años que lo conozco a Robert Una persona muy ligada a lo que es el periodismo de mucha trayectoria Y contento, ¿no? Para dialogar de todos los temas Compañeros Michael, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal, Alex? Estoy riendo con nuestros pensamientos y con todo lo que va a pasar en el inicio de la Liga 1 Muy bien, entonces vamos a saludar al invitado de hoy En Vez Cable Sport ¿Qué tal, Robert Marca? Bienvenido ¿Cómo vamos? Buenas noches ¿Qué tal, Alex? Qué gusto verte, aunque sea por estos medios ¿Qué tal, Sandro? Para Carlos de la Torre Y también para Michael A quien hace poco lo tuvimos como invitado Un gusto compartir con ustedes, ¿no? Este programa que tiene muchos seguidores también Así que gracias por la invitación Así es, así que vamos a tenerlo a partir de este momento Así que empezamos con la consulta, pues, en Turión ¿Con qué empezamos con el buen Robert Marca? No, a ver, hay muchos temas por tratar, ¿no? Siempre en estas conversaciones que tenemos en la noche El reinicio de la Liga 1 El problema de Álvaro Barco con la Federación Definitivamente si se va a jugar la segunda La Copa Perú Hay muchos temas que podemos conversar en esta noche De Vez Cable, de polémica De información Te escucho, Carlos de la Torre Yo quería hacerle una consulta a Robert Robert, ¿tú llegaste a estudiar con Sandro Centurión? No, no llegamos a estudiar juntos Pero sí estuvimos en el mismo lugar, ¿no? Este, pero no Yo era, creo, que alguna Algún grupo peor que él, ¿no? Una promoción ¿Tú lo viste en Centurión alguna vez por ahí Por tu centro de estudio, la consulta? Es fácil Es fácil reconocerlo, o sea, no No es difícil olvidarle al señor Bueno, yo lo veía los viernes Los viernes Ya entra Galá De arriba Entra Galá ya con el señor Sandro, que está bien Yo tengo Correa No hay ningún problema Como decía Robert, lo conozco hace muchísimos años Él está adelantado un par de ciclos más Pero ahí estábamos siempre, ¿no? En lo que sí me quedó picón Y esto, antes de entrar al debate Es que la última vez que jugamos El fútbol Me ganó Y tengo que decir No, no, no Pero no, no Porque acá Yo tengo que convincen la maleteada Antes que comincen la maleteada Por si acaso Tengo que decir Lo que pasa es que es deporte colectivo Por más que hayas Defendido tu honor Tu equipo no te ayudaba Pues por eso fue también Pero buen equipo teníamos Claro Claro, claro Claro, tenía un buen equipo Yo recuerdo mucho Yo recuerdo mucho a A Suito ¿No? Suito que se hará en su vida Que jugaba con ustedes Y yo recuerdo mucho Donde estudiábamos ¿El nombre era de tu promo? Creo que después, ¿no? Después, después, después Después Estaba Agujita Que jugaba recontra bien Bustinza Usted que promoción es de Centurión ¿Usted que promoción es de Centurión? Porque usted Carlos, ¿no ha sido contigo Centurión? ¿O estaba en otro negocio? No, no Esto puede ser Yo lo encontré Yo lo encontré Ah, tú lo encontraste Yo creo que Es el alumno de Cárdenas Señora Es el alumno de Cárdenas Señora Pero bueno Carlos, ¿no puede después? Bueno, bueno Los buenos jugadores de fútbol Le han salido Pues mira Estaba Walter Garcés ¿Se acuerda de tapadita? Walter Garcés Claro, Walter Claro Lo encontramos en el río de Janeiro En el río de Janeiro Lo encontramos ¿Se acuerda? Claro Agujita Sí Pancho Landauro Agujita Un tal Sandro Centurión Había gente que la conocía Robert Robert Con Walter Garcés Nos encontramos ahí En el río de Janeiro Y nos dijo Muchachos Como esta es la última noche Vamos que Vamos a celebrar Yo le voy Yo le voy a invitar Este Vamos a Nos fuimos ahí A las orillas de la playa Y empezamos a pedir Todo el mundo pedía Bueno, pedía Sus piqueriña Sus piqueriña La cuenta salió como 500 reales Y a la hora de Todos pensamos que iba a pagar Fue de tapadita Todos pensamos que iba a pagar Bueno, muchachos Y todo el mundo Muchas gracias Y el taxi Se fue Se fue Y la Y la Y la cuenta Se la enlozamos Al señor Correa El señor Centurión Tuve una Una muy buena salida Y se la enlozamos Hasta ahora no sabe Por cómo se la enlozamos La cuenta A Ricardo Correa Imagínate De la sonrisa Yo quisiera preguntarle Bajo A Robert Malca En época de pandemia ¿No? Lo había olvidado Peleándose Las dos administraciones De universitario O sea Una que está Viendo que no está Como es La de Moreno Con la de Leguía ¿Qué está pasando? Robert Esto nos sorprende ¿No? Porque con pandemia O sin pandemia Se notaba claramente La intención De defender Más intereses propios Que una institución A la cual Ellos se deben Y a la cual Ellos deben salvar Reflotar Porque Si bien La U ha tenido La suerte De que ningún Director O O Persona a cargo De una institución pública Lo haya Prácticamente Caído con todo Porque muchos negocios Por mucho menos Han sido cerrados Sin embargo Universitario sigue Y sigue Y sigue Pero esta pandemia Nos ha demostrado Que hay muchas cosas Que tenemos que cambiar Y corregir Y hay cosas Que se han hecho mal Y no es culpa De lo que se maneja Actualmente Esto viene atrás Como lo de la U Viene atrás también Pero nadie Hizo nada Por cambiar Por cortar Por rehacer Muchas instituciones Se declaran en quiebra Para poder seguir O sea A la U No le hubiese caído Nada mal Que lo desciendan Y que de a pocos Vaya formándose Finalmente Pues iba a poder Aliviar mucho más Su tema económico Y presupuestal Pero no Claro Es la U Es la mitad del país Y acá es un pecado Para ir eso ¿No? No No ¿Cómo vas a hablar Así de la U? Los tinchos Lo van a querer No ¿Qué me van a liquidar? Hermano Municipal Hasta su liga distrital A la liga distrital Jugaba en la U Y jugaba en cancha ¿No? Ahí en En comas En el ermitaño Jugaba Este De verdad Era increíble Pero De alguna manera Te permite Salir ¿No? A flote Porque su historia Y su camiseta Pesan Pero Acá no Acá uno apela y vuelve a la administración, el otro apela y regresa, después viene el otro y el otro vuelve a cambiar, le cambian las contraseñas a las redes sociales entonces no se sabe para quién están jugando, parece que fueran hinchas de otro equipo porque están jugando en contra de su institución ahora, en realidad la situación está muy difícil porque hasta donde tengo entendido es uno de los equipos que está en contra de que se renue el campeonato, o sea, si por ahí no fuera, que se quede así nomás hasta el próximo año, claro, te libras de pagos, te libras de muchas cosas pero qué bueno fuera que esto sirviera para equiparar o salvar en algo la deuda que tienen, pero no es así, simplemente quieren salvar el momento pero la cosa no está tan fácil para ellos y la U tiene derecho a la televisión la U tiene más que tienen otros equipos que también están sufriendo claro, ahora está pidiendo, parlo de la Torre, a los amigos que nos siguen a esta hora de la noche la administración de guía está acusando prácticamente que quiere la liquidación la administración Moreno quiere la liquidación a favor de Gerenco y cuando Moreno no está porque entre los dos están que se reparten no, el que se lleva el dinero es la guía, tiene un dinero hace poco salió Jan Ferrari que ha sido gente deportiva a decir, hemos dejado dinero o sea, es realmente... 5 millones, señor 5 millones 5 millones así es, señor pero Moreno dice que no ha dejado nada pero Moreno dice que no ha dejado nada Moreno dice que no hay nada ¿Quién miente? ¿Quién miente? es el detalle O sea, el que dice que no hay que muestre pues la cuenta o en qué se ha gastado Por eso te decía Carlos hace unos días cuando él aplica o sea, mejor dicho dice que va a aplicar la suspensión perfecta y que lo dice a nivel nacional en un programa de televisión se puede generar como que está presionando a los jugadores como que no tiene plata porque él dice que ya conversó con los trabajadores, empleados qué sé yo pero él tiene que demostrar que no hay dinero ahora hay un dinero que está entrando por la FIFA y la Conmebol o sea, realmente la acción y no es que yo defienda al dirigente como prácticamente con una facilidad me dijo el señor Michael Vázquez no es que yo lo defienda sino explicaba al mecanismo que había ingresado lo cierto es que en universitario Ale Bernal la cosa es es de locos es de nunca acabar es un circo eso de locos pero Sandro no es que te hayan acusado que tú defendías dabas a entender con tus comentarios que estabas por esa línea de Moreno dabas a entender ahora que tú hayas cambiado ya a los hechos que se han venido criticando es otra cosa porque tú al inicio cuando se declara la suspensión perfecta el viernes el viernes el viernes fue eso empezaste a hablar sí, que Moreno que muy bien y ahora no, 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 no señor, señor no me digas que muy bien ahora que no, señor entre sábado y domingo ha cambiado, señor en ningún momento he hecho muy bien eso está grabado, señor no, no, no hay con una facilidad para poner palabras que no he dicho lo que dije fue lo que dije fue el señor Moreno ha hecho uso de algo que le faculta la ley si está bien o está mal eso lo va a determinar cuando él esa documentación también dice Robert Malca la presente primero a la SUNAT con copia a la federación yo no estoy diciendo que estaba bien solamente dije se acogió luego de conversar luego nos enteramos que conversó con algunos y cuando también me decían que en Manucci no habían conversado cuando han tenido tres conversaciones la cosa de loco pero bueno no, 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 no yo te he dicho no te he dicho no he conversado señor no había conversado no había conversado pues en un momento en un momento en la primera oportunidad hace como un mes y medio directamente fueron a sorprender a los jugadores y después ya se dieron cuenta que le habían embarrado y retrocedieron y volvieron a conversar y ahora tenemos entendido que les han pagado a los jugadores ya arreglaron pero en un momento mataron el tablero como ha ocurrido como usted lo que pasa es que para aplicar la superación perfecta Bernal para aplicar la superación perfecta ya no nos vamos a encauzar en eso hay ciertos mecanismos conversaciones no se puede aplicar de buenas a primeras pero lo cierto es que cuál es la diferencia Robert entre Alianza que sí paga bueno que sí paga o sea ¿por qué Alianza sí la unó? claro me vas a decir porque Alianza paga pero hay otras formas ahí no, lo que pasa es que cada uno se ha manejado de forma distinta el fondo blanqueazul por lo menos tiene valga la redundancia un fondo que les permite mantener a sus jugadores si han llegado a algún acuerdo en cuanto a sueldos lo han manejado me parece de manera interna tengo entendido que en la U no hubo acuerdo de reducir el 50% de salarios y por ello la decisión de recurrir justamente a la suspensión perfecta pero tuvo que aparecer este tema en la U para que recién salta en los medios para que recién se hable cuando lo hizo Manucci nadie dijo nada o sea nadie le interesó eso es lo malo eso es lo malo de este país y de este campeonato que acá no se puede competir en igualdad de condiciones acá compite el que puede el que tiene el fuerte con el que con la justa puede mantenerse y solventarse y eso pues no puede darse un campeonato esa es consecuencia de meter 20 equipos cuando con 16 ya tienes problemas o sea no se puede competir cuando hay equipos que tienen ingresos por televisación y otros no porque a la empresa no les interesa transmitir sus partidos no se puede competir así entonces por más que sea la U por más historia su situación es realmente preocupante es preocupante los hinchas no terminan de entender para el hincha simplemente la campaña no a la liquidación y el hincha no a la liquidación cuando ni siquiera saben en el fondo qué cosa podría pasar si es que eso se mantiene y siguen con una deuda que no baja nunca pero al contrario sigue creciendo ahora hay un detalle no digo nada yo porque el señor cambia prefiero prefiero quedarme callado porque cambian de discurso acá y eso no me gusta que cambien de discurso debes morir en tu ley no cambiar de discurso en alianza hoy en alianza las cosas son muy diferentes a universitarios pero muy diferentes desde que entró el fondo banca azul y pagó la deuda en la SUNAT señor ahora en alianza ellos son los que se encargan de administrar el club ya no dependen de una administración ¿no? que en universitarios deportes uno se pregunta y los hinchos se preguntan ¿por qué desean ingresar las administraciones cuando en la U supuestamente no hay dinero no hay plata pero ellos se pelean por ingresar a administrar el club o sea eso es lo que no entiende nadie no entiende mira todo el mundo se ha dado cuenta pero los administradores parece que no se han dado cuenta no les interesa solamente para contar no es que alianza lima ya es verdad no tiene una administración designada por el ejecutivo por SUNAT o por INDECOPI pero es un grupo que está administrando al club y que no ha regalado dinero o sea ese dinero con el que han cancelado este grupo lo tiene que recuperar en algún momento de alguna forma y que no te sorprenda que estén buscando también asociados acuérdate que ya se estuvo goceando el tema Pizarro y están enviando también invitaciones a otros porque tampoco es fácil administrar un club grande como alianza y con el presupuesto que ha mantenido este año es verdad que ha tenido ingreso por Copa Libertadores tres años seguidos en fase de grupos lo cual es meritorio pero igual o sea no es que tampoco ya entró el fondo inicialmente sí pero esperemos que puedan recuperar esa inversión que están haciendo o ese préstamo como quieras llamarle ahora alianza y la U son fáciles de vender lo que pasa es que hay gente que no sabe manejar una institución no podrían ustedes vender una camiseta de la U y de la alianza esas camisetas ahí está claro por eso por eso yo decía el día viernes el señor este moreno que ingresado hermano no tiene la capacidad para poder tratar de dar alguna solución y que no se vaya a suspensión perfecta pero acá habían algunos que lo defendían y decían pero qué se hace pero bueno decisión de ellos y después me cambian el discurso y hoy hoy habló Gregorio Pérez para una radio local ha dicho que se va a quedar señor porque acá hay periodistas vende humo que decían de repente entra Moreno y lo van a sacar el Gregorio Pérez y ha sido clarito se va a quedar en universitario es más lo ha manifestado se habló de que quizás no nos pueden pagar hasta el próximo año porque dice que no hay plata y él ha dicho yo me voy a quedar tengo un contrato y me voy a quedar converso con los jugadores a diario y no con la administración de Moreno está conversando con los jugadores a diario es más él está dando la planificación con su preparador físico de los trabajos que van a hacer y ha dicho Urruti Alonso Dos Santos me han dado su compromiso de que se van a quedar en universitario van a respetar el contrato y están a la espera de que le den alguna solución y acá viene la pregunta para esos periodistas que decía de que cuando ingresa Moreno lo iban a sacar a Gregorio Pérez no quiero decir nombres pero es uno de barbita uno de barbita si uno de barbita ¿qué se decía? ¿qué decía? ¿qué decía Mario? ¿qué decía el de barbita? ¿qué decía? y dijo lo van a sacar a Gregorio Pérez que yo tengo muchos años en esto yo tengo muchos años en esto y aseguraba de barbita Michael no pretendo defender ni sacar cara por nadie pero tampoco es un secreto que esta administración no trajo a Moreno y que esta administración preferiría cien veces a Comiso claro es cierto el de que se queda es porque tiene un contrato y porque a la U no le conviene en este momento resolver contratos ahí está ahí está porque obviamente no se puede sería apuntarse ese jalaquipo que plata no tienen pero si dependiera solamente de la decisión o el deseo por seguro que volvería a Comiso es más no sé si ustedes vieron cuando Comiso se fue y cuando off the record o alguien lo captó dijo muchachos ya regresó pronto ¿no? sí, sí todo y el problema que acá cada uno quiere imponer su técnico quiere imponer todo eso pero el técnico no va a ser lo que se asegura también ¿no? claro y eso lo dijimos y eso lo dijimos en su momento la U no tiene plata si es que lo quieren sacar al técnico Gregorio Pérez porque tiene que pagar una cláusula y no hay dinero pero hay algunos tercos se entercan y decían pero bueno Ricardo de la Torre puede usted con sus faroles comentarios para ir está levantando la mano el de Barbita está levantando la mano pero los comentarios primero los seguidores ahí a ver ponga voy a ponerme los faroles comentarios como locos los comentarios a ver suelte 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 usted a ver dice este promoción al Ibaba padrino de Osama dice por favor señor Sandro quítese esa barbita ya de repente ya no le van a decir que se va con la barbita Pompinchu Bin Laden Raúl Jaime Dodoria y Tec dice no bueno aquí no sé a quién se refiere no que discutan o cuenten anécdotas o sea prefiere que discutamos a la gente le encanta señor Centurión tiene más pelos en la barba que en la frente a ver seguimos su amigo Jechu su amigo Jechu claro preferido a ver vamos hay este osito hable señor Luis Antonio Clavito y el osito paran a zapaditos frontalidad señor ese Raúl Jaime me sorprende rápido que está ascendiendo ¿quién es Raúl Jaime? está allá en en el puente ese osito no se haga zapa dice urgente inviten al sensei bueno ayer lo invitamos ayer lo invitamos al sensei y cobra pues un saludo para Pompinchú al al guiaísta eh a Robert De Niro te ha puesto Robert muy bien a Robert De Niro te ha puesto a Chacalón Junior de la torre bueno últimamente Jaime espérate pues no no la verdad a ver ahora si puede hablar Centurión por favor no no yo lo dejo hablar rapidito cortito con una facilidad Jesús de Nazaret el señor Michael Vázquez ¿no? y todo está grabado porque está grabado sí porque usted miente usted miente es lo bueno que está grabado felizmente señor señor usted ya habló usted ya habló ya pero está bien déjale el señor este Centurión Guerrero nada más al comienzo del año le dije entra una una nueva administración cuidado entra con su gente cuidado usted me dijo no que tiene contrato el señor este don tiene contrato perdón perdón sí tiene contrato pero cuidado cómo se manejan en universitario esto no es de ahora es de siempre cuidado le dije incluso le dije una palabrita hay incertidumbre por lo que puede hacer esta administración y miren lo que está haciendo en estos momentos Moreno no lo está sacando por el tema de la pandemia pero estoy casi cuasi como le gusta decir la palabra cuasi señores en el periodismo no es casi en el periodismo no hay casi señor tiene tantos años en esto y dice casi perdón como a usted le gusta como a usted le gusta ok por estos momentos que es en pandemia no se está tocando ese tema pero esa administración Moreno se lo digo tenía bajo la manga otro entrenador otro entrenador no me dejes engañar y quién lo sabía todo el mundo lo sabía todo el mundo lo sabía pero yo le dije algo claro no hay plata para rescindirle el contrato no hay dinero no lo van a sacar y usted conseguía lo mismo que esta pandemia haya aguantado un poco esa administración y esa acción es muy diferente como aquel tema de Solano que también no Solano no lo vota y usted todavía dice hay coleguita no Juan me ponía no lo digo usted no lo digo usted el invitado es el señor Robert Malca señor no es un monólogo señor no lo voy a terminar no lo voy a terminar señor ustedes hablan ataca al menos ese que está ahí abajo de nuestro invitado Robert Malca con una facilidad para decir las cosas yo tengo que defenderme ¿no? Solano defiérase mañana pero hay un invitado esperando esperando su consulta señor perdón este consulta que le va a preguntar a Robert otra consulta no no pregúntele usted señora que en producción me está Oscar Román se va se mete de rincha Oscar Román me dice que siga ya saludo para Oscar Román vamos pero pero bueno Carlos lo que pasa es que en universitario de deportes hay un Moreno se ha dado cuenta Robert Moreno se ha dado cuenta de que de que él ha regado ¿no? de que él al precipitarse ¿no? decir voy a aplicar la supresión perfecta en universitario de deportes no me dio las consecuencias y hoy en día hoy hasta el día de hoy ha tenido ha tenido que dar un pasito para atrás porque él no pensó las consecuencias no pensó que se le iba a venir un vendaval de críticas que se le iba a venir todo el mundo encima yo leía un tweet no sé si lo has visto Robert imagino que si lo has tenido que ver de Luis Miguel Llanos decía hablaba un poco de la forma como les han quitado el estadio de universitario él hablaba acerca de de ah mira acá lo tengo acá lo tengo mira este él decía ¿por qué estos ciudadanos extranjeros quieren controlar el fútbol? arroba universitario yo sé cómo le robaron el estadio a la U eso escribe Luis Miguel Llanos en su cuenta la afición peruana debe estar más fuerte que nunca en estos momentos pero detrás hay empresarios hebreos que prefieren usar la desunión para ganar dinero ¿no? el claro indicio está de de que Moreno pues obedece órdenes ¿no? Moreno no no actúa porque por porque él desea hacerlo como administrador ¿no? o sea él está obedeciendo a las personas que lo hacen entrar y todos sabemos pues que él obedece a a la firma Grenco ¿no? claro lo que pasa es que a ver el otro día por hacer un comentario con un conductor del canal que es socio de la U y que forma parte justamente de este grupo que está constantemente viendo los el tema de los acreedores nos llegó una carta notarial entonces la gente a veces tiene mucho miedo por eso ¿no? por lo que te pueda caer finalmente nosotros simplemente no no opinamos sino que dimos a conocer lo que lo que el grupo de socios había manifestado yo no sé si el señor Moreno obedece o rinde pleitesía a alguien o o hace caso a órdenes de alguien o sea para asegurar o afirmar eso hay que dar nombre simplemente ¿no? o sea decir simplemente a ciudadanos de tal país o eso es un decir somos periodistas ¿no? y como periodistas creo que tenemos que mostrar o si tenemos las pruebas o los nombres decirlos ¿no? de lo contrario es mejor no especular porque sería caer en esto mismo ¿no? no sé si la U todavía tiene dinero para seguir haciendo juicios o ¿no? o enjuiciando periodistas o más gente pero el problema de la U es bastante claro ¿no? es económico pero sin embargo estas apelaciones que lo ponen y lo sacan y lo ponen y lo sacan a Grinco como acreedor hace que justamente este tema sea un id y vuelta con los administradores o sea no existe alguien que diga finalmente oye sabes qué que haya una sola administración que trabaje primero que ya no piensen en el título o sea la U es un equipo grande con historia y que juega para campeonar pero no está en situación de eso o sea si yo tengo plata a Carlos si yo tengo plata a Alexandro o Michael obviamente tuvo que estar en cierta austeridad para juntar y pagarte de a pocos ¿no? pero si tú me ves ¿se acuerdan cuando lo suspenderon en la U para no contratar? estuvo seis meses y le dio un año después lo recortaron hace seis meses o sea ¿cómo pretendes tú comprarte ropa nueva gastar en vanidades cuando ni siquiera me pagas? entonces ese es el tema que se tiene que analizar en universitario de deporte y que no se ve no se ve porque cada año se arman equipos pensando en campeonar que lo haga o no esa es otra cosa porque esto es deporte finalmente ¿no? puede funcionar como no pero si tú o sea yo creo que debería ser manejadas las arcas y mensualmente hacer un auditorio un inventario de cómo en qué se gasta cómo se administra el dinero ok vamos a hacer un equipo para quedarnos en primera pues siendo realistas a los hinchas el hincha se va a molestar se va a ganar lo que sea ¿sabe qué muchachos? ¿prefieren eso? o prefieren que finalmente bajemos y bajemos feo y nos quiten todo y nos embarguen y no no somos realistas pero no se siguen manejando presupuestos que para el mercado peruano no son poco pero armas un equipo competitivo anuncias nombres rimbombantes traes a uno traes al otro y lo maquillas ¿no? Los Santos se quieren nacionalizar quiere ser el nueve peru por favor ¿no? por favor acá el tema el tema es más grave el tema principal es otro en la una hay plata cada vez hay menos plata y su deuda cada vez es más grande o sea yo no sé qué están esperando pero pasa el tema lo que pasa es que en la U y a la U la U la vienen ayudando no de ahora la vienen ayudando hace tiempo desde que lo bajaron a la letra a la chuviana lo bajaron a la letra a la letra cuando los que debieron bajar por el tema por las bases que indican que dos wall cover es pérdida de categoría debieron bajar Bois y la U pero lo salvaron entonces así cada año están ayudando están dándose repitiéndose situaciones pero el problema en el fondo no cambia díganme usted si ha pagado algo el 1% de la deuda la han pagado no nada intentar un librado con el tema de Grenco ok ya nos salvamos nos quitamos un peso encima pero ahí está la apelación de Grenco y otra vez vuelve a la batalla y otra vez está ahí ¿no? o sea es un tema de nunca acabar entonces que no es el momento de hablar de Robert y para ti cambiando de tema un poco ¿tú crees que empieza el torneo conforme está el panorama? ¿crees que se va a jugar finalmente la Liga 1 o lo ves complicado? es muy difícil muy complicado muy complicado yo les aseguro que si ahorita a los 5 pudiéramos salir o pedir un delivery ya que pedimos muchachos no nos vamos a poner de acuerdo cada uno va a querer pizza el teléfono el fogón de rey el fogón de rey el fogón de rey otra cosa si a veces en una familia en una casa no se pueden poner de acuerdo en un solo tema imagínate 20 20 ¿no? y en donde uno puede y otro no tiene pero ni para el pasaje ¿no? entonces sé que el otro día lo tuiteé también sé que hay 5 equipos que se oponen a que se renude el campeonato 5 equipos de los cuales 3 no tienen derecho de televisación no han hecho contrato y los otros 2 que se han gastado de estar adelanto pues o sea no tienen entonces obviamente no tienen aparte de esos 5 hay 2 equipos que no están de acuerdo con que se centralice en Lima no les conviene no les favorece no quieren simplemente estamos hablando de 7 clubes de 20 o sea ¿qué quieren? ¿jugar con 13? no pues uno de los equipos que mencionó en la U si tú te imaginas un campeonato sin la U en este momento o sea va a ser muy complicado ¿no? ahora hay un detalle Robert que si bien es cierto se tiene que organizar un protocolo que son 3 protocolo de sanitario protocolo de entrenamiento y protocolo ya de la competencia definitivamente si apelamos un poco a estos equipos por ejemplo de provincia que no quiere venir a Lima y que lamentablemente sus estadios no los van a poder utilizar o sus zonas están con un alto índice de contagio por ejemplo en Piura los estadios de Bernal de Suyana están ocupados con este confinamiento social el alcalde Cajamarca donde juega Yacuagamba y el UTC no quiere que se juegue el fútbol profesional ahí porque él interpreta que está en una situación complicada en Arequipa lo mismo en Cusco lo mismo ahora me decían descentralizar por tres zonas Lima la primera Liga 1 Arequipa que se juegue la Liga 2 y Tancni Moquegua o Cusco que se juegue la Liga 2 y Arequipa Tancno Moquegua que se juegue la Copa Perú ¿no? hay votos que hablan pero no se ponen de acuerdo ahora pero en provincia los estadios están siendo utilizados para el tema de la pandemia entonces está complicado también ahí no sé si me están copiando bien yo los escucho un poco entrecortados me escuchan bien ¿no? rapidito que es complicado jugar en provincia también porque los estadios están siendo utilizados para el confinamiento social en algunos casos te decía que en Cajamarca el alcalde no quiere que haya fútbol en Trujillo lo mismo entonces ¿dónde se va a jugar? si algunos tampoco quieren venir a Lima hay tipos que dicen si me ponen en Lima me retiro del fútbol los tipos de problemas claro lo que pasa es que se está buscando el consenso en donde resulte menos costoso para la federación obviamente la federación va a correr con todos los gastos la federación que si tiene dinero va a correr con estos gastos y que resultaría de repente más económico para ellos traer a los equipos a Lima que estar constantemente viajando y todo eso habrá que esperar pero como te digo basta con que 5 equipos o 7 equipos no quieran y yo creo que esto se va a complicar mucho más estamos proyectándonos a un reinicio en agosto pensando que esta cosa ya va a cambiar en agosto la gente habla de curvas pero no hay curvas o sea hay un pico y sigue subiendo la curva es lo que estamos esperando la curva es cuando ya empieza a bajar ahí se forma la curva pero no hay curva todavía entonces en Inglaterra que es un país que está mucho más preparado que de repente económicamente está mucho mejor los jugadores se mueren de miedo de jugar no quieren jugar o sea han dicho no si no nos dan las garantías no simplemente no nos vamos a presentar no quieren a diferencia de España que ya están entrenando a diferencia de Alemania que ya empieza mañana no perdón el sábado no empieza la Bundesliga en Inglaterra no entonces imagínate acá en Perú donde la gente sale sin importarle nada donde la gente lame los pasamanos de los micros donde la gente tose a un policía donde la gente simplemente desobedece donde hay 70% de informalidad solamente el 30% paga impuestos en este país yo no digo que esté bien y está mal pero esto es consecuencia de muchos años estamos hablando desde el año 85 en adelante exactamente entonces es bien difícil una cosa es lo que queremos nosotros porque esto nos gusta vivimos de esto quisiéramos que todo se normalice pero la realidad es diferente es muy complicado Carlos además no sabemos si les van a aprobar en primera instancia el protocolo de salud en el ministerio muchos dicen lo de las canchas lo de los estadios lo vamos a recuperar y yo no sé en cuánto tiempo lo podrán recuperar ahora quieren empezar a entrenar a partir del 15 de junio no sé si los tiempos vayan a alcanzar como para poder terminar el torneo como lo decía Villavicencio que él quiere que sea que termine la apertura y que siga en clausura no sabemos si los tiempos van a ser posibles son varias cosas que se ven complicadas para que pueda comenzar para que se pueda reiniciar la Liga 1 compañero vamos a ponernos en el panorama que se acaba se acaba el virus se va el virus empieza a bajar la cosa cero contagios la cosa se normaliza por un tema de tiempo solo por un tema de tiempo va a ser imposible jugar dos torneos o sea tendré que jugar olvídense del intermedio el bicentenario eso olvídense definitivamente imposible un solo torneo Alex claro y determinar con ese campeonato quien es el campeón quien va a la copa no debería haber descenso sería injusto descender a alguien en un año de emergencia un año tan complicado como este y lo siento por la gente de la Liga 1 pero va a tener que jugar su torneo simplemente por un tema estadístico historia pero no podría haber descenso y por lo tanto no debería haber ascenso y la copa no debería haber segunda pero ojo que hoy día perdona que te corte Robert hoy habló Lander Alemán presidente de Alianza Atlético y ha dicho que en la reunión de lunes que han tenido con Agustín Lozano han quedado de que el torneo arranque por lo menos entre agosto o inicios de septiembre y han dicho sobre todo de que obviamente se divide en dos partes que se juega en Lima y la otra que se juega en el norte del país porque había los equipos que son del norte y que se divida o en todo caso que todo se juega aquí en Lima pero aquel tema es si no hay descenso si no hay descenso en la Liga 1 y ya tenemos 20 equipos y estamos complicados con 20 equipos y mira lo que nos ha pasado con esto de la pandemia imagínate pues tener dos equipos más no hubo un equipo más 21 el próximo año imagínate y además también otra cosa disculpa Sandro solamente comentando lo que dice Michael también conversamos con don Arturo Sánchez el presidente de la Liga 2 y nos decía que hay una situación también a tener en cuenta hay un dinero que le van a dar 50 mil dólares a los clubes de la Liga 2 es lo que ha dicho el señor Lozano pero hay clubes que no han hecho no han formado sus planteles ese es el detalle o sea no hay contratos establecidos porque les ha agarrado prácticamente formando sus planteles no hay muchos clubes en el caso de Santa Rosa cuatro o cinco clubes más que no han formado sus planteles no han hecho un contrato establecido porque el 15 de marzo se dio esto y el torneo empezaba en mayo entonces se sabe que estos clubes trabajan sobre la marcha entonces los ha dejado sin cómo cómo respaldarse de alguna manera en cuanto a ese dinero a dónde va a ir entonces es una situación también hay que que estaban viendo la forma para que para que se les pueda y puedan llegar esos 50 mil dólares pues a a cada club de la liga 2 que son 10 pues ¿no? dentro de dentro de que manifestamos que todos tenemos que se ver lamentablemente todos vamos a perder algo con esta situación en diferente grado en diferente medida creo que los de equipos de segunda podrían jugar su torneo pero tendrían que entender que no sería justo que alguien baje ¿no? o sea no sería justo como que en segunda o en la liga 2 también sería injusto que alguien baje ¿quién dijo Alex? hay equipos que ni siquiera se han armado porque no tienen cobro entonces este podrían jugar para un tema estadístico para un tema de premio o de repente utilizar el promedio para del 2021 en adelante no sé ver la manera de que se prejudiquen lo menos posible ¿no? ahora yo quizás discrepo en esas en esas opiniones primero porque en lo que se refiere los derechos adquiridos por ejemplo de Alianza Universidad ¿no? si bien es cierto se han jugado seis fechas está bien pero han hecho las cosas bien en las seis fechas entonces se tiene que buscar un mecanismo bonificación qué sé yo y no decirle ¿sabes qué? por pandemia bueno ya pues este eh estaba puntero pero ya eso no vale eso no vale pero perdón o sea yo hice bien las cosas antes de la pandemia y me vas a perjudicar sí yo entiendo el tema humano y todo lo demás pero deberían buscar una salida por el derecho adquirido de la Alianza Universidad que es el puntero de haberlo durante seis fechas de estar en lo más alto de un torneo ya establecido como la Liga tiene que continuar pues si se va a retomar tiene que continuar la fecha 7 no le puede no puede de 0 todos eso sería injusto por ejemplo eso sería injusto lo que se va a hacer es pero es en el caso de primera perdón ese es en el caso de primera pero en el tema de la segunda división si la segunda se verá si arranca dependiendo de lo que ocurre en primera eso es clarito dependiendo de lo que ocurre en la Liga 1 se verá si arranca o no la Liga 2 correcto pero mi aclaración era Robert que los derechos adquiridos por estos equipos fundamentalmente el puntero se le tiene que retribuir en el torneo que se piensa reiniciar pero se le va a hacer pues Andro usted cree que no le van a retribuir hermano usted cree que no que se va a quedar callado Alianza Universidad no seas abusivo le van a retribuir en algo alguna forma van a tener que hacer es que estoy escuchando a Robert que dice que se juegue otro torneo y como queda Alianza Universidad quiero escucharlo pero puede jugarse otro torneo pero puedes hacer la opción y ayer lo comentábamos con Silvio de que se haga otro torneo y Alianza Universidad va a empezar con una cantidad de puntos distintos a los demás hace un tiempo hace unos meses antes de la pandemia se hablaba de modificar el calendario del fútbol peruano equipararlo con Europa porque no nos benefician con por ejemplo con el tema de Copa Libertadores con el tema de la preparación de los equipos y los clubes no sería acaso un momento ideal adecuado para modificar el calendario no sería acaso una situación de emergencia que nos podría llevar a ordenarnos de tal manera que por ejemplo se juegue como en Europa la temporada 2020-2021 y que arranque a partir de agosto si quieren desde la fecha 6 donde se quedó es decir la fecha 7 y terminar de repente en junio del próximo año sería una forma claro y el tema de la Copa Libertadores como es un tema de emergencia ok hasta donde llegaste en diciembre o enero esas posiciones representa Perú hasta que el próximo año se termine es un pedido de Galicia es una alternativa porque no nos ha perjudicado nos ha perjudicado mucho este calendario que tenemos donde los equipos recién se están armando donde no tenemos preparación ni continuidad futbolística y por eso nos va tan mal en Copa Libertadores o sea no sería una mala idea tomar en cuenta también eso claro y lo otro que también discrepo es muy factible eso es muy factible que discrepa que discrepa señor que discrepa con todo señor no todo discrepa no es que estamos aclarando los puntos pues porque el invitado está diciendo algo en el sentido que dice que no haya baja si no hay baja y conociendo a los dirigentes porque siempre lo he dicho el mal del fútbol peruano son los dirigentes con honrosas excepciones conociendo a los dirigentes van a estar en su planilla con jugadores juveniles unos juveniles o no les van a pagar porque es lo que dijo Manucci para que invierto eso dijo Manucci es contradictorio cuidado es un arma de doble filo yo no consigo un torneo sin baja la verdad te lo digo y más aún con la calidad de dirigentes que tenemos que buscan sacarle la vuelta al torneo mismo y a todo el sistema ese es simplemente mi discrepancia ahí con Robert Robert ahora una consulta este tú te has identificado eres hincha del Deportivo Municipal no es cierto de alguna vista tu camiseta y siempre se ha creado acá una situación de que el periodista no puede ser hincha pero mientras mientras que se dé la objetividad al momento de la chamba no hay problema y eso creo que a veces la gente confunde y creo que es una oportunidad para dejarlo claro Robert con la experiencia yo te voy a dar tres posiciones que mantengo muy sólidas yo jamás he considerado que un periodista oculte su hinchaje yo creo que está en libertad de decirla como de no eso es un tema personal lo que no me gusta primero es que un periodista deje de ser objetivo por favorecer al equipo del colegio o sea se le salga del corazón a la hora de comentar o de dar una apreciación eso me parece pésimo segundo me da cólera cuando coleguitas que son hinchas de la U o de la Alianza para pasar peola o taparse se agarran de mi equipo para decir no soy del MUNI dicen y por qué no se agarran de otro equipo no sé de Cristal del TEN o no sé de Cantor Lab o sea se tapa el MUNI y yo los conozco soy del MUNI dicen mentira mentira y son varios pues a mí me consta quiénes sí son del MUNI quiénes los he visto en la barra cantando que no es malo no es malo así es es una cobardía es una cobardía que no es malo cierto Robert porque todos de alguna manera hemos llegado al fútbol por un tema de pasión de querer esto y nos identificamos con algún color de camiseta pues no es lo normal y eso se da en el mundo en Argentina se ve en Inglaterra se ve en cualquier parte o sea no tiene nada de malo ahora hay libertad de decirlo como de no lo que también no me gusta no me gusta porque yo creo que es como el amor por el equipo es como un matrimonio tú no puedes tener una esposa en Perú otra esposa en Argentina otra esposa en Inglaterra y otra esposa en España pues yo soy del Barcelona y del Liverpool y del Juventus y de no sé y de Boca ¿me entiendes? o sea ¿por qué? pero puedes simpatizar puedes conquistarla yo puedo simpatizar con el Barcelona de Guardiola puedo simpatizar con la Juventus que ha sido pues este septu de campeón ¿no? que ha sido muchas veces campeón puedo simpatizar o darle cariño a Boca porque porque jugó Solano o a este River que ganó todo claro claro eso es eso es simpatizar ¿no? sí a ver ¿qué pasó? no lo veo ahora sí pero una cosa es ser hincha entonces ser fanático también claro y el fanatismo yo soy hincha dicen lloran y putean soy hincha dicen pero lo que pasa Robert es que cuando ya distorsionas el tema de pinchaje discúlpenme si agarré carne discúlpenme si alguien de ustedes no le diga de Barcelona o de Boca o de no sé de las Chivas de Guadalajara no sé no sé pero a mí personalmente no me parece el equipo de uno es es tu equipo es tu tu dolor tu sufrimiento no es que pero a ver a ver Sandro Sandro ¿por qué el señor Bernal ha traído a colación ese tema? ¿por qué? ¿te quieres sacar el no 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 me quieres sacar el la baga a ver dilo nomás no problema veo en el fondo veo en el fondo de la imagen de Robert la camiseta del municipal entonces por eso es que me acordé y le consulté esa situación por ejemplo en el fondo venía pura ONP no más pura ONP venía ficha de ONP venía ven mi fondo ya ven mi fondo ya saben mi fondo crema crema el señor crema es no hay problema no hay problema no 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 es que seas objetivo muchas veces eres sobón y yo te lo he dicho porque tú proteges a los dirigentes proteges a los dirigentes no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué no se venga a decir que sobones cuando yo le explico a algo alguna información que tengo no cuál explico señor cuál explico cuál explico pero a otros qué explica la camiseta pero qué explica qué explica señor pero qué explica y cuestiona a su entrenador cuando llega a su equipo qué explica este entrenador qué explica señor si lo único que hace defender y no sé por qué no sé por qué defiende tiene miedo lo peor es que el señor Centurión fuera de cámara te dice algo y cuando le dicen al aire cambia su concepto no sé por qué tiene miedo para mí los dirigentes y lo digo públicamente y siempre lo he dicho son el mal del fútbol peruano y siempre lo he dicho y hace dos meses y hace dos meses que decía dos meses atrás cuando estaba metido en ese círculo en ese círculo ahí sí calladito ya pues no ay Dios mío el señor habla con una facilidad cuál circo cuál circo ya señor no abro ya toda mi vida criticaba a los dirigentes señor no mienta señora no mienta lo conozco mucho tiempo es más he dicho que y acá está Robert he dicho que los equipos de Copa Perú deben pasar a la segunda profesional para profesionalizarse porque cuando llegan a primera ese tránsito no lo saben hacer o lo hacen mal y se lo digo por conocimiento de causa hace poco ¿qué tiene que ver esto de los dirigentes con la Copa Perú? o sea usted yo le pregunto papa y usted me responde camote señor hable y habla y no fundamenta señor ¿ah? estamos hablando de que usted me está viendo con otra cosa ¿qué pasa señor? no 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 ahora Copa Perú Robert te hago la consulta Robert para ti Robert para ti la Copa Perú debe arrancar este año ¿se debe jugar? no no ya es imposición ¿está bien? eso no no lo veo pero sí concuerdo con Sandro que se debe regularizar la Copa Perú a partir del 2021 ¿no? es demasiado premio darles un cupo a primera división debería la Copa Perú para mí es como la tercera porque si bajas de primera bajas a segunda de segunda bajas a Copa Perú pero si ganas la Copa Perú vas a primera ¿dónde se ha visto eso? salvo salvo que tengamos no sé no ni en España ni en Europa porque cuando ellos juegan las copas si ganas la copa de tu país puedes jugar un torneo internacional pero no vas a primera o sea ni eso pero no yo creo que la Copa Perú es uno de los torneos que se ha manejado mal no estoy en contra me parece que es un torneo tradicional y que ha permitido a mucha gente hacer fútbol pero debería regularizarse mejor mantener lo que se hizo en un momento con este tema de la Copa Centenario donde cada club tenía su 17 su 20 su 17 su 15 ¿no? y que cada equipo también lo tenga porque es la única manera de que los chicos no busquen triunfar solo viniendo a Lima pero si tú miras Copa Perú miras las plantillas casi todos los equipos de la provincia o región que sea tienen jugadores de Lima ¿no? entonces ¿cuál es el chiste? si lo que quieres es buscar talentos sacar nuevos nombres si todos los que no triunfan en Lima se van a jugar Copa Perú entonces debería debería ser un manejo mucho más este estricto y profesional al torneo de la Copa Perú ¿no? que ha cambiado también eso Robert ¿no? porque antes era una situación más este de su provincia ¿no? había jugadores que salían más de los lugares ahora que no lamentablemente todo está todos los de Lima se van a jugar como tú dices cuando tienen oportunidad se van a la provincia que existen ¿no? vale eso le da más identidad al equipo claro definitivamente la gente por ejemplo de Acucho que vivía en Lima venía un equipo de Acucho y ibas y sabías y los querías ¿no? y con esa gente subió el Torino con esa gente subió el ADT con esa gente subió el Medgar sí con gente de su región ¿no? o por último jugadores de la zona pero bueno es un tema que se ha venido dando lo que pasa es que a ver la cantidad de escuelas y academias de Lima hace pues que se sature el universo futbolístico pero eso también debería darse en provincias qué bueno que haya muchas academias formadoras en provincias para que de ahí también surjan talentos ¿no? como que han habido esporádicos pocos pero han habido ahora me da la impresión Alex compañero me da la impresión que los equipos de la costa ya no vienen mucho no sé si históricamente ha sido lo que recuerde a ver la finalísima ¿no? una finalísima que ya no es la de antes en materia de fútbol fútbol macho ya no tiene nada porque lo acabas de decir hay jugadores de Lima y no hay esa fuerza ni en la cancha ni en la multitud ¿no? antes venía pues como acabas de decir Ayacucho venía la gente de la sierra de la zona de la sierra llenaba más los estadios en la finalísima que yo recuerdo hace poco tuvimos la cantina acá hubo un tiempo en que los equipos del norte tenían supremacía y ganaban venía gente de Talara con el Torino venía gente de Guadalupe con el Pilsen venía gente de Pacasmayo con Espartanos Mernía claro y se fijaba más claro la loretana mismo en la selva ¿te acuerdas? la loretana en la selva había más identificación definitivamente en esa finalísima era toda una fiesta porque se vendía esta comida desde las regiones que estaban ahí ¿no? la banda la música ahora ya no se ve eso es que también lo acabas de decir Robert me da la impresión que como ya no hay jugadores futbolistas representantes de su zona eso también hace que dificulte al momento de que la gente por ejemplo claro en el último en la última Copa Perú finalísima que transmitió Vez Cable no hubo mucha gente en el estadio Miguel Grau Ale Bernal Carlos Lator no hubo mucha gente pero los partidos Sandro ¿cómo quieres que vaya gente hermanos en el último partido hermano eso fue pues un arreglo total falta de respeto a la gente que pagó boletos pues hermano ¿cómo quieres que la gente vaya ese partido estaba arreglado ya? si el partido está arreglado ¿cómo quieres que vaya gente? no pero lo acabas de decir lo acabas de decir el último partido ¿no? el último partido pero es verdad tú te defiendes a la Copa Perú hermano está podrida es corrupta es corrupta es corrupta señor es corrupta ¿cómo quieres que vaya gente en un partido arreglado? hermano que mirabas a la gente mirabas a la gente del Grau moviendo la pelota de atrás adelante no atacaba Alecci renunció Wilmar Valencia se fue a la finalísima ¿cómo llega? ahí está Iacuagamba ahí está Iacuagamba ahí está los jugadores del equipo que habían eliminado señor yo quiero preguntar algo las dos primeras fechas ¿por qué no fue gente? al Miguel Grau olvídese la última que partió arreglado ¿por qué no fue ¿por qué no vino la gente? porque no son representativos el único era Grau el único era Grau a eso nos está refiriendo no es representativo de su zona y no tiene jugadores de la zona y más aún porque ya estaba empañado esa Copa Perú porque usted sabe cómo vino Iacuagamba para meterse entre los cuatro primeros usted sabe o no que compró jugadores de otro equipo compró partidos o ya se olvidó de eso o se hizo de la vista gorda se puso una venda y fue después o sea porque si Iacuagama como usted dice porque es corrupto pues hermano con corruptos hable con propiedad no sea bruto pero estoy hablando con propiedad otra cosa es que usted defienda la informalidad usted defiende la informalidad no defienda eso no defienda la informalidad sea objetivo sea objetivo sea objetivo sea objetivo sea objetivo sea objetivo o sea yo soy hincha de qué equipo el Atlético Grau más el representativo cuántos hinchas del Atlético Grau llegaron cuántos cuántos no llegaron pocos llegaron pocos llegaron pocos pero usted tampoco no tape pero usted tampoco no se haga de la vista gorda con hechos reales que se dieron entonces hable de eso también y todo eso genera que la gente tampoco no vaya la pregunta ha sido concisa ¿por qué cree que no acudió gente al estadio? el señor Robert Malca dijo y el señor Bernal porque no se siente representativo es un comentario válido pero usted con una facilidad viene a decir pero todo eso termina repercutiendo pero todo eso repercute pero todo eso repercute ¿cómo que no? ¿cómo que no? yo que soy amante del fútbol ya no soy hincha de ninguno de esos cuatro que han llegado pero me entero oye este llegó a la finalísima pero llegó comprando equipos no qué raro no le pagaban por lo bajo entonces para qué era un torneo para qué era un torneo que si antes de llegar a la finalísima han actuado de esa manera imagínase lo que ocurrió en la finalísima pues entonces para qué ir ya se manchó el fútbol lo que a mí me extraña Alex 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 Robert lo que a mí me extraña lo que a mí me extraña es que Sandro quiera tapar el sol con un dedo insultando agregiendo verdaderamente cuando tú sabes mí claro porque tú estuviste ahí tú estuviste ahí ¿ya? y tú tú sabías de los jugadores que Yacuagamba había contratado del equipo que había eliminado ahora te haces el no sé el víctima no, no, no esa es una denuncia grave esa es una denuncia grave para explicarle a todos ah que me vas a mandar tus abogados me vas a mandar tus abogados porque acaso el año pasado en Copa Perú me vas a mandar tus abogados que eran otros dirigentes escuche bien para que aprenda para que aprenda pero 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 deje hablar si usted me está acusando déjeme defenderme el año pasado eran otros dirigentes punto número uno eran otros dirigentes el año pasado en Copa Perú dos porque no va gente a los estadios no puede decir el de grado ¿sabes qué? no voy a ir a a alentar a mi equipo porque eso ya está comprado Sandro ya aparte ha sido pobrísimo ha sido pobrísimo lo de Copa Perú en los últimos años en los favoritos ha sido pobre el rendimiento ha sido pobre ahí hay un comentario porque no viene la gente ahí tiene otro comentario Michael porque no viene la gente a alentar a sus equipos porque entienden que no son representativos porque es un campeonato pobrísimo ese es su comentario pero no yacuabamba puede haber comprado todo lo que usted quiera y el año pasado no solamente yacuabamba Sandro no solamente Sandro no solamente usted sabe por qué subió el Stein por qué subió el Stein qué casualidad no que es del norte de Lambayeque quién es el presidente de la federación de dónde es el presidente de dónde qué casualidad no y lo hacen subida el Stein está bien está bien son varios casos eso quiere escuchar sí está prostituida así es ahí se hacen los los negocios más oscuros del fútbol peruano en la Copa Perú lo digo en la Copa Perú el fútbol peruano la pregunta fue por qué no llegó gente el señor Robert Malca dice porque no hay expectativa porque ya bajó repite lo mismo ya vas como cinco veces repitiendo lo mismo o sea repitiendo no hay argumentos ya no hay argumentos creo repite lo mismo repite nuevamente lo mismo ok a ver el señor representativo que no tiene ya sabemos de eso el señor Malca da un comentario atinado el señor Bernal da otro comentario atinado pero pero del señor no no va la gente porque compraron la Copa pero todo eso repercute pero todo repercute todo repercute o sea mi comentario es tonto o sea mi comentario es tonto no vale mi comentario lo que yo pienso no vale es tonto entonces respeta respeta lo que yo pienso a mi a mi no me gustan muchas cosas que usted habla porque yo sabe por qué le digo eso porque usted dice no Yacobamba compró la Copa Perú yo no digo que Yacobamba hay varios casos hay varios casos ahora hay varios casos como ahora hay varios casos pues señor Yacobamba está en varios equipos Sandro no te rías es verdad está bien hay varios equipos si eso es correcto hay varios equipos pero acá no hay que decir el señor que usted estuvo en ese equipo el año pasado el invitado señor una pregunta solamente para sí o no los representativos que han subido a primera de Copa Perú en su mayoría han vuelto a bajar sí o no la mayoría la mayoría de o sea si usted compara la cantidad de denuncias que hay en la Liga 1 con la cantidad de denuncias que hay en la Copa Perú lo sobrepasa hasta 50 o 60 veces más sí o no denuncias así es que han tenido las denuncias desde la fase desde la fase distrital provincial regional y nacional cada fase que se pasa denuncias 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 han habido de agresión y linchamiento constantemente de los árbitros sí o no claro claro se puede llamar un torneo limpio a un torneo que tiene ese tipo de cosas de corrupción denuncias de compra de árbitros ahí te dice claramente te dice claramente es un torneo que lamentablemente se pesta para esto porque no hay supervisión hubo partidos el año pasado donde no permitieron el ingreso de prensa imagínese pues un partido definitorio no permitieron el ingreso de prensa había sufer reclamando entonces hace dos años Robert claro hace dos años Robert hubo un partido donde estaba envuelto el equipo este de piratas y tenía que ganarle en el partido de fondo tenía que golear y le metieron como siete goles al equipo bancabelita pero fue viste los goles que le metían o sea era una cosa pues ni a Centurión que es malo en el arco le hacían esos goles o sea no seas abusivo pues entonces era una situación clara de que estos señores se habían vendido pues no y no pasó nada por eso si así es se olvidaron y ya listo borró mi cosa nueva y ya no problema se va todavía del lugar faltando de respeto se va molesto ahí está la copa tengo como diez la veintiúnica la veintiúnica la veintiúnica la veintiúnica que tiene señor tengo como diez a ver Robert tengo otra tengo otra consulta para ti alguna vez me haya fallado un gol cuando entrenaba el entrenador era el Cholo Sotil a lo Cotor Mendoza que me sepulta y no hay problema pero esta hay como diez miren ahí está estamos llegando a los trescientos a los trescientos Robert tengo una consulta ¿tú qué opinas tú qué opinas de lo que está diciendo Pizarro últimamente que está despotricando con todo ha dicho que él pensaba él pensaba que Gareca tenía otra actitud que se manejaba de otra manera él estaba esperando el llamado ¿tú qué opinas de ello? bueno yo no sé quién lo asesora Pizarro de verdad pero hoy está hablando más que cuando cuando venía por ejemplo cuando estaba en el baile o cuando estaba en su mejor momento me parece que aún está dolido y cuando una persona está dolida va a aprovechar cualquier medio para darlo a conocer o sea dolido no en el mal sentido de picón de mala gente sino quedar fuera o no jugar un mundial para un jugador de fútbol que es el máximo objetivo para muchos por ejemplo los peruanos definitivamente es algo muy frustrante pero volver a mencionar que si yo estaba de repente y ganamos a Dinamarca oye ha estado en 5 eliminatores hermano y no hemos clasificado o sea ha hecho 6 goles en 5 eliminatores ¿me asegura que lo hubiese hecho? o sea ni en su mejor momento ni en su mejor momento probablemente hizo lo que debió hacer en la selección me parece mal o sea es su opinión está conversando con un amigo y lo puede decir pero no me parece que debería ya seguir diciendo que Gareca debió llamarlo o que pudo haber aportado mucho a la selección porque en la selección no hizo historia pues todo lo que ha conseguido que me parece bacán envidiable y muy difícil de superar lo ha hecho bien lejos allá en Alemania en Bremen en Munich pero acá en la selección no tiene historia por lo tanto no debería ni siquiera intentar que la gente sueñe pensando que si pateaba Cueva o si pateaba Pizarro el penal de Cueva era gol Pizarro falló penales acuérdense con Argentina ¿no? Sí, claro no me parece de buen gusto estar hablando de esto bien ya también estamos por terminar 9 y 5 pregunte pregunte no, no otra chiquita otra chiquita está con hambre señor Bernal está con hambre bueno otra chiquita de Claudio Pizarro usted lo ve con posibilidad de que pueda jugar un año más tiene 41 se ha lesionado hace poco tiene un desgarro por lo menos son 4 semanas que lo va a mantener al margen usted lo ve con la posibilidad de que pueda jugar un año o medio año más el próximo 2021 y que pueda llegar Alianza o simplemente es eso es el humo que se vende por acá porque usted es que acá hay varios colegas que les encanta les aloca les roletea no, yo no creo sería un ícono para un jugador de 43 años porque ya cumplí 42 este año 43 ya creo no, 41 tiene yo creo que si él hubiese querido realmente si él hubiese querido realmente jugar en Alianza lo hubiese hecho renunciando a contratos económicamente mucho más rentables pero no lo hizo en su momento no lo va a hacer ahora o sea un jugador con 43 años por más ídolo que haya sido aunque él en Alianza no ganó nada o sea él jugó en Alianza pero lo que ganó lo ganó en Alemania repito me parece que no yo lo veo muy complicado muy difícil podrá jugar de repente en la noche blanqueazul que hacen en diciembre que invitan a Guerrero invitan a Waldir pero profesionalmente yo no veo Juan Manuel pero él todavía mantiene latente esa llama a los hinchas aliancistas de que de que en algún momento va a venir o sea en las últimas declaraciones en la última declaración que ha dado ha dejado abierta la posibilidad ha dejado abierta la posibilidad como quiere que la gente los hinchas se sientan o si va a venir Pizarro en algún momento también dejó abierta la posibilidad de ser dueño de alianza o sea de ser socio dijo porque no puede ser vamos a ver o sea él simplemente responde lo que le preguntan ahora jamás un jugador que se siente querido por alianza va a decir no yo no voy a jugar para alianza no que va a venir no te gustaría comprar alianza no para qué voy a perder mi plata no mejor no lo va a decir pues pero tiene todavía ese bichito de la frustración de la selección entonces buscará seguramente un partidito homenaje despedida qué sé yo no sé pero repito o sea en la selección no tiene historia y en alianza lo veo muy difícil muy muy difícil listo nos estamos yendo Robert Malca gracias por acompañarnos no gracias muchachos te conozco hace muchos años que quiero verte después de mucho tiempo igual es algo me contó el gusto de conocerle de tenerlo el otro día ahí en el programa me da gusto que sean que sean bien que sean muchos seguidores también y nada para servirnos cuando gusten espero tenerlos también algunos de ustedes pronto en mi programa listo Robert gracias saludos éxitos cuídate mucho gracias gracias a toda la gente gracias a todos los comentarios gracias queda tiempo para dos saludos para que mandes queda tiempo dale dale salúdenos los saludos antes de irnos la gente reclamaba eso ahí he visto ahí he visto a Connie Jean a todos a todos a Carlos Centurió Sebastián Silva Fabricio Fabián Segar Adrián Tey Hugo Cabero Kane Rojas José Boletea Hugo Cabero para toda la gente un cuarto de pollo para su cuarto de pollo José Ochoa Sebastián Silva para toda la gente a gran cantidad ojo Alex ojo ojo una chiquita ojo porque con Carlitos lo estábamos hablando en la tarde se vienen regalos no Carlitos se vienen regalos para los amigos del Facebook se vienen regalos atento mañana mañana gracias hasta mañana nos vemos chao gracias 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 gracias